Tenemos más de 10 años hablando del sargazo, estamos más que familiarizados con el tema y cada año la situación parece peorar, desde el mal olor en todas las zonas costeras que se ven afectadas hasta el impacto a la economía del turismo y la economía nacional y por si faltara algo también a la salud. Informes de estudios internacionales han demostrado la presencia de metales dañinos y bacterias mortales en el sargazo, en lugares como la Florida, por ejemplo. Para determinar si el caso nos ataña a nosotros y se replica en el sargazo que nos llega a República Dominicana, hemos recolectado y analizado algunas muestras de esta macroalga y los resultados no son nada alentadores. Veamos. Además del impacto ambiental y sobre todo socioeconómico que ha provocado el desplazamiento del sargazo, llegamos a un punto más preocupante y delicado, la salud. Y es que recientemente, biólogos marinos de la Florida Atlantic University revelaron luego de un estudio microbiológico que más desconcertante que el olor desagradable de la descomposición del sargazo en las playas, es la presencia entre estas algas de la bacteria vitrio, que puede causar enfermedades serias o incluso la muerte de los seres humanos infectados. La bacteria denominada come carne. Muy conocida en el Golfo de México, en Estados Unidos es la bacteria más cara y más difícil de tratar. Es el principal patógeno causante de muerte en estuarios marinos en Estados Unidos. Y es la causa número uno de amputaciones. ¿Por qué? Porque produce facitis necrotizante. Te entra por una herida y te pudre toda la extremidad. Para determinar si en el país el sargazo sigue el mismo patrón que en Florida, en conjunto con el laboratorio Franja, decidimos recolectar algunas muestras de estas algas para analizarlas. Tomamos dos muestras del sargazo en Boca Chica, una en la zona de Montesinos y otra en la playa Huibia, y los resultados son alarmantes. Todas las muestras arrojaron altos niveles de colonias bacterianas de vibrios vulnificus. La bacteria come carne. Los niveles mayores de contaminación lo encontramos en tres lugares. Uno, donde mayor contaminación fue en la zona de Montesinos. Es una bahía, es un lugar donde hay mucho plástico. No se acuerdan que hay un lugar, ahí se queda concentrado mucho plástico. Hay una incidencia y se confirma, como lo confirman los especialistas en Estados Unidos, la avidez que tiene el vibrio vulnifico con el plástico. En ese lugar es el número uno. Segundo, la playa de Boca Chica. Los niveles de contaminación que hay en la playa es una playa donde no tiene una recirculación. Con la presencia confirmada de esta bacteria en las muestras del sargazo analizadas, las montañas de estas algas a orillas de la playa se aprecian muy diferente. Usted va a tomar un riesgo al bañarse. Ahora mismo, con el sargazo, es un riesgo a la salud humana. No se puede negar. Es un detalle muy peligroso para el turismo. Para contagiarse solo basta una pequeña herida en la piel que tenga contacto con la microalga contaminada. Si hay una herida, si tenemos una cirugía reciente, si nos hemos cortado, evitemos en ese momento entrar esa área en contacto con el agua que puede tener, si lo vemos, el sargazo. Y si lo vamos a hacer, pues cubrir de una manera importante con algunos parches que sean a prueba de agua para que no exista ese contacto. Quienes más contacto tienen con el sargazo son los recolectores, que si bien deberían ser brigadas coordinadas entre el Ministerio de Medio Ambiente y Turismo en lugares como Boca Chica, es una tarea diaria con una mínima intervención de las autoridades. Nosotros tenemos carretillas, tenemos palas, rastrillos, y simplemente empezamos a limpiar con nuestro personal, también con voluntarios de la fundación. Se recomienda que se haga una extracción del sargazo lo más pronto posible. Hemos visto en nuestros ensayos comparativos de que cuando tú recoges el sargazo rápido, va a quedar poca bacteria vibrio vulnífico en la arena. La recolección tiene que ser muy cuidadosa. Pero si en este proceso de recolección, alguien con una herida tiene contacto con un sargazo contaminado, adquiere la bacteria y no es tratada a tiempo, el desenlace de un aparente simple trabajo de limpieza en la playa podría ser fatal. El paciente puede fallecer por este proceso de facitis necrosante porque todos los tejidos van sufriendo, van consumiendo. Hay una sepsis importante, ya que entra todo lo que es medicina interna, infectología y se activa rápidamente todo el cuadro, pero como cualquier otro proceso bacteriano, pues pueden ser fatales y no se tratan a tiempo. Pero esta bacteria, como en carne, no es el único hallazgo en los resultados de las muestras, pues estudios en países como México revelan otros datos preocupantes. También tiene metales tóxicos y esos metales tóxicos entran al área subterránea y comienza a producir contaminación de metales como arténico, cadmio, plomo, que son malos para la salud y la salud acuática y contaminan un ambiente químico del agua. Las muestras que tomamos resultaron con una cantidad de plomo por encima de los niveles aceptables. Es altamente tóxicos para la salud humana y el consumo puede producir una gran cantidad de enfermedades y problemas neurológicos, cardiovasculares, etc. Y esto significa que muchos de los, como he dicho, muchos bivalvos que pudieran estar en esa zona pudieran absorber el plomo porque los bivalvos absorben el agua y entonces estar comiendo ostras, vejillones, que pueden tener altos niveles de metales tóxicos e intoxicarse con estos metales. Algunos expertos han establecido que tanto los altos niveles de metales pesados como las diferentes bacterias que se pueden encontrar en el sargazo también pueden ser contrarrestados mediante diferentes técnicas. Es un proceso de fermentación donde lo hacemos a través de inoculación de una bacteria. Esta misma bacteria es la que se encarga de subir la temperatura por su proceso de alimentación y el subir la temperatura es lo que garantiza que mata los patógenos. En resumidas cuentas, el sargazo demuestra que puede llegar a ser mortal y la percepción general es que el mundo no sabe qué hacer con él. Hay un consenso en que para poder utilizar el sargazo, para poder valorizarlo, la colecta tiene que ser en el mar, pero lamentablemente todavía en el Caribe han pasado 12 años desde que empezó el problema y estamos todavía tratando al sargazo como un residuo sólido. La realidad es que aún cuando parece que el gobierno no se da por vencido en la lucha por controlar el sargazo, existen soluciones, pero cuesta mucho dinero que quizás no estén dispuestos a disponer. Se entiende que es un problema económico porque es costosísimo. El gobierno pasado dedicó 6 millones, esos 6 millones no se han utilizado en nada, este gobierno tiene los mismos 6 millones, no se ha utilizado en nada, los 6 millones están ahí, pero no hacen falta 6 millones de dólares, hacen falta 100 millones de dólares. Es frustrante, pero también es el resultado de cómo como humanidad hemos estado viviendo por años, cómo hemos abusado de los recursos, cómo por comodidad estamos generando más contaminación y estamos viviendo la consecuencia. Algunas propuestas están en la valoración del sargazo como una biomasa que pueda ser bien explotada, creando incluso nuevas empresas y empleos. Pero mientras cumbres y eventos internacionales se desarrollan en busca de posibles soluciones, nuestros mares y las playas siguen amarrotadas de más de 70 millones de toneladas de sargazo que se esperan solo para este año en el Caribe. El sargazo representa un nuevo reto en la salud pública del país. Hay que intervenir. Por nuestra parte, damos la alerta a salud pública y esperamos que las autoridades competentes estén uniendo esfuerzos para hacerle frente a un problema que cada día va en aumento. Nos acercamos al Ministerio de Turismo y Medio Ambiente, pero no obtuvimos respuestas sobre las medidas que están tomando, así que esperemos que la falta de respuesta se deba precisamente a que están trabajando. Debería ser un esfuerzo común entre el sector privado y las instituciones públicas. Ellos también recogen el sargazo. Cuando pasan, si hay, ellos también recogen. Pero el detalle es que no es diario y que a veces llega constantemente y no se recibe ese servicio. El sargazo, como saben, es un alga que se encuentra en el mar de Sargazo, una zona del océano Atlántico, donde hay grandes masas de estas macroalgas que forman todo un ecosistema. Y de hecho es muy valioso para muchas especies marinas. Pero se ha convertido en un problema, pues al desplazarse a otras regiones se convierte en una especie invasora que afecta a los ecosistemas que arropa. Y si hoy sumamos que además transporta una bacteria que puede ser mortal y que incluso puede quedarse en la arena de nuestras playas, definitivamente estamos frente a una emergencia que necesita toda la atención del Estado.